chicas el otro día de pura casualidad descubrí esta receta de tiramisú casero que ahora mismo os enseño se hace en 15 minutos vale súper rápido lo podéis hacer en tamaño grande o en tamaño así chiquitín para un buen postre solo necesité tres ingredientes para hacerlo y de verdad el sabor es brutal está saludable y antiinflamatorio os recomiendo muchísimo que lo hagáis algún día resulta que hoy se fueron mis padres y nuestra visita y me quedé bastante sola los niños todavía estaban en el cole y decidí entretenerme y grabar esta receta bueno y además así tener este delicioso postre para alegrarme un poquito la tarde venga chicas vamos a por el paso número uno bueno lo primero vamos a separar la yema con las claras vale para endulzar le voy a poner un poquito de stevia le voy a poner una bolsita si no queréis usar estevia se puede usar un poquito de miel o dátiles también lo que se puede usar yo sé que mucha gente utiliza la el sirope de agave sobre todo si sois diabéticos y ahora vamos bate que bate incluso estos postres mismos los podéis hacer para los niños bueno para que entendáis que empecé con este proceso hace dos meses bajé 12 kilos de peso pero bueno eso es lo de menos lo que más me impactó y es que desde hace ya casi un mes no he vuelto a tener ataques de pánico resulta que son una parte muy grande de lo que es hipotiroidismo y cuando vas arreglando bien la tiroides quitando la inflamación del cuerpo sobre todo con enfermedades autoinmunes se te van regulando cosas que ya estabas por perdidos por ejemplo en mi caso yo ya pensaba que la ansiedad era pues pues un problema mío psicológico lo que sea gracias a dios pude descubrir toda esta información y ahora veo que el problema estaba allí se me fue por completo la psoriasis la energía yo tenía un cansancio brutalísimo y desde hace algunas semanas noto que se me vuelve la energía de antes lo que para mí significa mucho siendo madre de cuatro hijos siendo empresaria siendo una persona pero activa como yo que amo eso de hacer vídeos viajar hacer cosas y mi enfermedad me había paralizado entonces el encontrar un estilo de vida que se adapta completamente a mis gustos que puedo permitirme algunos postres que puedes ir a los restaurantes siempre siempre tienes una opción antiinflamatoria en cualquier sitio donde vayas si vosotras queréis por alguna razón mejorar vuestra salud o incluso aspecto físico o la piel fijaros por primera vez en décadas tengo uñas largas que tengo que ir que me las pinten y demás pero mis uñas eran papel pero papel fijaros los cambios como son bien chicas mirar ya está de color blanco esta misma consistencia nos vale volvemos a la cocina el coco rallado se me había prácticamente terminado entonces lo que voy a hacer es voy a coger una cucharada de lo que me queda de poco rallado una cucharada sopera y lo voy a integrar aquí a la cremita y le voy a poner un poquito de almendra molida más o menos una cucharada sopera también de esto ahora voy a integrar aquí las gemas del huevo y la vamos a integrar despacito os vale cualquier cualquier recipiente que os guste más yo le voy a poner un poquito de aceite de coco y ahora vamos a volcar esto he precalentado un poquito el horno ahora lo voy a poner a 180 así esto huele genial galletita preparada vamos al lío lo que voy a hacer es cortar mi galletita más o menos así mirar mirar qué bizcochito chicas qué qué esponjoso delicioso y qué bueno la voy a partir en dos y ya tenemos lópez relleno para nuestra nuestro postre súper fácil ya lo habéis visto una pena que aquí la crema de coco está enlada que tengo que abrirla así no me queda otra venga espero no cortarme pero no tengo abridor lo voy a hacer aquí mismo el postre vaya lo que voy a hacer es poniendo así y la galletita un poco de café para que se absorba esto nada un par de cucharitas así para dar el saborcito a café vale y luego por encima le voy a poner un poquito de coco hay veces que se vende como a veces que se pone como más más duro este coco y se hace así como una especie de yogur me hubiese gustado más pero no sé por qué en esta lata viene como muy líquido siguiente capa quito de café un poquito de coco por encima un par de cucharitas para la tercera capa lo mismo a las galletitas ponemos un poquito de café solo voy a poner miel un poco de miel en dos últimas capas vale última capa de nuestra tiramisú vamos a echar bastante café supuesta crema de coco pero que es como leche de coco ya tenemos esto por aquí media cucharita de miel para endulzar un poquito más la tartita nuestro postre de tiramisú lo vamos a llevar a la nevera por una horita mínimo